¡Hola Youtube! En esta ocasión vengo con un smoothie, un batido de frutas y hortaliza. Ha quedado muy bueno y seguidamente, como siempre, os dejaré las secuencias de cómo lo he hecho. Para este batido voy a utilizar dos peras, voy a utilizar una manzana, voy a utilizar una remolacha. Estas frutas las he comprado en el Hurtet Pellbaix, que es una tienda online que vende a domicilio frutas y hortalizas. Os dejaré un enlace para si queréis ver mis compras. Un vaso de leche de almendras, este está hecho por mí en casa, también os dejaré el enlace. Un chorrito de sirope de agave. Semillas de lino. Estoy utilizando estas, que las compro en una tienda que se llama La Grana. Tiene página online, pero también tiene tienda física. Y por último, unos cubitos de hielo. Voy a poner primeramente el hielo. Tapamos la pera, la manzana, la remolacha, las semillas de lino, un chorrito de sirope de agave y la leche. Tapamos. Y servimos. Aquí lo tengo listo, este batido, listo para tomar. Queda buenísimo. A los que les guste más líquido, pues se le puede añadir un poquito más de leche. Esto va a gustos, si lo queremos más espeso o más líquido. Espero que os pueda servir de referencia. Agradeceros, como siempre, los minutos que me habéis dedicado. Y hasta la próxima.